La masiva figura de Michael Jackson siempre estuvo rodeada de sorprendentes acontecimientos. La fama del rey del pop fue tan amplia que es difícil no enterarse de hechos sumamente detallados que hicieron de la vida de Jackson una fuente de atracción para un gran número de habitantes alrededor del mundo. Sin embargo, la vida de Michael Jackson también está conformada por una gran variedad de datos que pocas veces son mencionados y que nos permiten conocer aún más al rey de la música pop. En este video te presentamos 7 de ellos. Número 1. El superhéroe que Michael Jackson quería ser. No es un secreto saber que el rey del pop era un gran admirador de los superhéroes y un gran coleccionista de cómics de este género. Durante el año 1995, Michael Jackson se conectó por primera vez a un servidor en línea para chatear con sus admiradores y fue en aquel momento que un fan le preguntó al cantante qué superhéroe le gustaría ser y aunque Michael mencionó a Batman, al final se decidió por Morph. También conocido como Morpho, es un personaje perteneciente a los X-Men, cuya principal habilidad es cambiar de forma, algo que, sin lugar a dudas, sería ideal para Michael, quien solía tener que recurrir a disfraces para poder estar en privacidad y evitar el constante acoso de las personas y la prensa de todo el mundo. Es un personaje de los X-Men. Morpho. 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 No es tan popular como los otros, pero por eso es emocionante. Número 2. Sellos postales del Rey del Pop. Durante el año 1985, la Michaelmania estaba lejos de terminar. Después de romper los récords de ventas con su álbum Thriller, presentar mágicos videos musicales y alucinantes presentaciones en directo, el mundo había caído ante los mocacines del Rey del Pop, y un ejemplo de ello fue la isla de San Vicente y las Granadinas, ubicada en el mar Caribe, ya que fue dicho territorio el primero en emitir una serie de ocho sellos postales con la imagen de Michael Jackson. En la actualidad, estos postales del Rey del Pop son muy codiciadas por coleccionistas y admiradores del intérprete de Thriller. Número 3. Michael Jackson le pide a un fan que baile. Es conocido que, durante sus actuaciones en vivo, el Rey del Pop no se caracterizaba por interactuar de manera directa con algún admirador, a excepción de las fanáticas que tenían la fortuna de subir con él al escenario. Sin embargo, una rara interacción sucedió durante un concierto perteneciente a la gira Victory en la ciudad de Nueva York, en el momento en que Jackson estaba cantando su popular canción Beat It, el artista se dio cuenta de que un hombre entre el público no estaba bailando durante el show, por lo que Michael decidió confrontarlo directamente e invitarlo a que bailara, algo único que no se volvió a repetir en ningún otro concierto del Rey del Pop como artista en solitario. ¡Soy, bring it down! Bring it down. ¡This man right here, hey hey, hey hey, hey hey! You go straight and look at this thing and go dance! Come and dance! ¡Cantito! ¡Gracias! Número 4. El supuesto hijo de Michael Jackson con Lisa Mary Presley. Durante el año 1994, cuando Michael Jackson y la hija del rey del rock and roll Lisa Mary Presley comenzaron a hacer apariciones juntos y confirmaron su relación amorosa, la prensa de todo el mundo entró en un frenesí mediático y comenzaron a emboscar a la pareja a donde quiera que se presentara, pues las noticias referentes al noviazgo entre el rey del pop y la hija del rey del rock generaban enormes audiencias y ganancias monetarias a los medios de comunicación. Por lo mismo, exageradas historias y chismes fueron difundidos con el fin de seguir vendiendo noticias, entre ellas el rumor de que Lisa estaba embarazada. Al público le encantó la idea de un posible heredero de Elvis Presley y Michael Jackson, los reyes absolutos de la industria musical mundial. Por lo mismo, a pesar de que todo se trataba de un rumor falso, los medios de comunicación llegaron al extremo de recrear la apariencia física de este supuesto hijo entre Michael Jackson y Lisa Mary Presley y presentarlo al público en televisión, demostrando que, con tal de vender y seguir generando dinero, la prensa es capaz de elaborar algo completamente ridículo y alejado de la realidad. Número 5. Reproducción continua en la radio. Durante el mes de mayo de 1995, un locutor de radio británico fue multado con el sueldo de un día por haber tocado el tema Scream de Michael Jackson sin parar durante tres horas y media en la emisora Galaxy 101 de Bristol, al oeste de Inglaterra. Número 6. Mes de Michael Jackson. En el mes de enero del año 1997, el rey del pop visitó Hawái como parte de su gira mundial History. Dicho mes fue declarado por las autoridades como el mes de Michael Jackson, además de que el rey del pop se convirtió en el primer artista en llenar por completo durante dos noches el Estadio Aloha. Número 7. Maniquíes contra la soledad. Es bien sabido que la fama y el éxito son un arma de doble filo, pues la extrema soledad que traen consigo es algo en absoluto peligroso para el bienestar emocional. Ahora, cuando la situación se traslada a Michael Jackson, quien era poseedor del disco más vendido en la historia trayéndole a su vez una masiva fortuna financiera, y quien además llegó a ser la persona más famosa en el planeta, que la situación con respecto a la soledad no hizo más que agraviarse. El rey del pop, desde niño vivió en un mundo en el cual valores como la confianza y la lealtad eran escasos. Por lo mismo, las relaciones sociales eran algo que no se le daban del todo bien. Sumado a sus inseguridades por estar expuesto ante los reflectores desde la niñez, desencadenaron en que Jackson desarrollara una enorme timidez desde muy joven. Fue tanta su necesidad de no sentirse solo y de poder experimentar una relación social cotidiana que Michael adquiría numerosos maniquís para poder sentirse acompañado e incluso charlar con ellos. Pero cuéntanos, ¿conocías estas curiosidades acerca de Michael Jackson? ¿Cuál te sorprendió más? Te estaremos leyendo en los comentarios. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.